Señor, cantando bien, con alegría, Señor, todos que caminan por la vida, Señor, que danos tu paz y amor. Ven, con alegría, Señor, cantando bien, con alegría, Señor, todos que caminan por la vida, Señor, que danos tu paz y amor. Ven, con alegría, Señor, cantando bien, con alegría, Señor, cantando bien, con alegría, Señor, cantando bien, vienen con alegría, Señor, cantando bien, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Estimados hermanos, para nosotros, hijos de la Iglesia, hoy es un día muy grande, es un día de fiesta. Por una parte, la Iglesia celebra la solenidad de San Pedro y San Pablo, y también, con mucha alegría, celebramos los 50 años de fundación de la comunidad de misioneros y misioneras y dentes. Un motivo de mucha alegría para todos, de fiesta y de profunda comunión espiritual. Oramos juntos, quienes estamos aquí, en esta universidad, oramos en comunión con los hermanos que están lejos, están fuera, que están en Roma, también compartiendo esta fiesta y esta alegría en un sitio tan privilegiado como es la capital, como es el centro de comunión de la Iglesia Católica. Humildes, pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Demos gracias a Dios y damos humildemente que tenga misericordia, pero no es pecado, nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Glorificamos a Dios entonando solemnemente el cántico de gloria. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Gloria a ti, oh Padre omnipotente Rey celestial Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Gloria a ti, oh Hijo del Eterno Dios de Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Gloria a ti, Espíritu divino Eres amor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Oremos Oh Dios que nos diste en este día Una venerable y santa alegría Con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo Conceda a tu iglesia a seguir En todos las enseñanzas de aquellos Por quienes consagraste las primicias de la fe Por Jesucristo nuestro Señor Nos sentamos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días El rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia Para maltratarlos Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan Y viendo que eso agradaba a los judíos También hizo apresar a Pedro Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos Después de apresarlo Lo hizo encarcelar Y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia De cuatro saludos cada turno Su intención Era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la pasca Mientras Pedro estaba en la cárcel La comunidad no cesaba de orar a Dios por él La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo Pedro estaba durmiendo entre dos soldados Atado con dos cadenas Y los sentinelas cuidaban la puerta de la prisión De pronto apareció el ángel del señor Y el calabozo se llenó de luz El ángel tocó a Pedro en el costado Lo despertó y le dijo Levántate pronto Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron El ángel le dijo Cíñete la túnica y ponte las sandalias Y Pedro obedeció Después le dijo Ponte el manto y sígueme Pedro salió detrás de él Sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía Y le parecía más bien que estaba soñando Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia Y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle La puerta se abrió sola delante de ellos Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle Y de pronto el ángel desapareció Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo Ahora sí estoy seguro de que el señor envió a su ángel Para librarme de las manos de Herodes Y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera Palabra de Dios Al salmo se digna responder El señor me libró de todos mis temores Bendeciré al señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del señor Que se alegre su pueblo al escucharlo El señor me libró de todos mis temores Proclamemos que grande es el señor Y alabemos su nombre Cuando acudí al señor me hizo caso Y me libró de todos mis temores El señor me libró de todos mis temores Vuelvanse a él y quedarán radiantes Jamás se sentirán decepcionados El señor siempre escucha al afligido De su tribulación lo pone a salvo El señor me libró de todos mis temores A quien teme el señor El ángel del señor lo salva y cuida Prueben, verán que bueno es el señor Dichoso quien en él confía El señor me libró de todos mis temores Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Ha llegado para mí la hora del sacrificio Y se acerca el momento de mi partida He luchado bien en el combate He corrido hasta la meta He preservado en la fe Ahora Solo espero la corona merecida Con la que el señor Justo juez Me premiará en aquel día Y no solamente a mí Sino a todos aquellos Que esperan con amor Su glorioso advenimiento Cuando todos me abandonaron El señor estuvo a mi lado Y me dio fuerzas para que Por mi medio Se proclamara claramente El mensaje de salvación Y lo oyeran todos los paganos Y fui librado De las fauces de león El señor me seguirá librando De todos los peligros Que Y me llevará sano y salvo A su reino celestial Palabra de Dios Busca primero El reino de Dios Y su justicia perfecta Y lo demás añadido será Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les pregunto, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo les digo, yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Venga la bondad de sentarse un momentito. Muy estimados hermanos, siguiendo con la idea inicial al comenzar la Eucaristía de hoy, recalcamos la importancia que tiene la solenidad de este día. Hoy, la iglesia nos permite a nosotros unir las celebraciones ya indicadas de Pedro y de Pablo, los 50 años de creación de la comunidad de misioneros y misioneras y dentes. Hoy la iglesia nos invita, por tanto, a ser partícipes de un espacio de unidad y de comunión. Fundamentalmente, como la línea transversal de la liturgia de hoy, es el tema de la comunión. Y es que todo perfectamente coincide para dar gracias a Dios. Hoy, con esta solenidad, la iglesia nos invita a reposar en la palabra. No solamente el martirio de los apóstoles, Pedro y Pablo, nos da la vocación para que nos pongamos de cara al misterio de la iglesia, sino para fortalecer nosotros, con nuestro testimonio de vida, nuestra misión en la iglesia. La comunidad de misioneros y misioneras y dentes se ubica perfectamente en ese contexto de comunión, de unidad y de compromiso y de búsqueda permanente de todo espacio que crea la necesidad y la vivencia de la santidad. Pedro y Pablo son dos caminos y un mismo destino. La iglesia tiene muchas tradiciones. Una de ellas asocia a Pedro y a Pablo. Los dos parten de Jerusalén y cada uno de ellos llega a la capital del Imperio Romano. En circunstancias políticas, religiosas, geográficas incluso, nada favorables. Roma, en ese momento, el centro del mundo, para animar a las comunidades cristianas que daban testimonio de Cristo en este lugar que consideramos hoy esclave. Allí evangelizaron hasta que sellaron su ministerio apostólico con el martirio. Hasta que firmaron su testimonio de Jesús predicando con su propia sangre. Lo dice el historiador Eusebio de Cesarea. Por último, de sus iniquidades, el emperador Nerón declaró la primera persecución contra los cristianos cuando los santísimos apóstoles Pedro y Pablo fueron coronados en el combate por Cristo con la corona del martirio. También lo señala Sulpicio Severo. Dice, Por leyes se prohibió la religión y por edicto se declaró no ser lícito el cristianismo. Entonces fueron condenados a muerte Pedro y Pablo. A Pablo le cortaron a espada el cuello, a Pedro lo levantaron en una cruz. Son, en consecuencia, dos martirios grabados en la memoria de la iglesia. Estos hermanos que están en Roma seguramente ya pasearon por las catacumbas romanas. Y esto también nos permite asociar una idea. Seguramente ellos, como tantos otros, no pudieron evitar el estremecimiento al ver los nombres de los dos apóstoles grabados el uno al lado del otro en los grafitis de los pasadizos subterráneos. También, dos basílicas mayores en Roma llevan sus nombres. Uno los ve a los dos juntos, llevando en sus manos los instrumentos de su martirio. Pedro, la cruz invertida, porque según la tradición, se declaró indigno de morir de manera idéntica a su maestro. Pablo, la espada con la que fue decapitado probablemente en un sitio llamado o conocido como Tres Fuentes. Estas imágenes las vemos con frecuencia en los capiteles, en los vitrales y en muchos retablos. Por eso no nos extraña que también hoy, en el calendario litúrgico de la iglesia, los encontremos asociados en la misma fiesta. Ya lo dijo San Agustín maravillosamente, se celebra el mismo día la pasión de los dos apóstoles, pero los dos no hacen más que uno. No vamos a ahondar en más detalles, pero sí convendría por lo menos clarificar que son dos personas con un solo ideal, pero también con finalidades apostólicas bien específicas. Nos preguntamos, ¿qué hay de común entre el humilde pescador de Galilea y el gran intelectual salido de la Academia de Tarso y de la prestigiosa Escuela de Gamaliel? Pedro anduvo con Jesús de Nazaret por los caminos de Galilea, siguiéndolo con generosidad, tomando el liderazgo entre sus compañeros, sufriendo las consecuencias de la terquedad de su noble corazón. Él acompañó al Maestro hasta el fin, o mejor, casi hasta el fin, cuando su debilidad lo llevó a negar. Su fidelidad, en cambio, fue finalmente del amor primero y de Jesús, porque la mirada misericordiosa del Señor le llegó bien hondo y por eso lo llamó de nuevo. Y por eso Jesús, de los labios de Pedro, extrajo tres confesiones de amor. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. En cambio, Pablo no caminó con el Jesús terreno, ni escuchó sus parábolas, ni compartió con él la cena. Más bien, a pesar de que escuchó hablar de él, lo que hizo fue combatir a los cristianos que propagaban su memoria y afirmaban su resurrección. También, él experimentó la misericordiosa presencia de Cristo, del Resucitado, quien lo llamó en el camino de Damasco e hizo de él el gran apóstol, el intrépido apóstol, que abrió tantos caminos al Evangelio y formó muchas de las comunidades que todavía hoy siguen inspirando las nuestras. Finalmente, a modo de compromiso para nuestra vida, extraemos tres ideas. La primera, los dos, Pedro y Pablo, son dos hombres diferentes en sus orígenes, en su formación y en su temperamento. Y a pesar de sus resistencias, fueron llamados y moldeados por las palabras y el Espíritu de Jesús. El Señor Jesús, el gran Maestro, hizo que sus ministerios fueran complementarios y los constituyó en pilares de la Iglesia naciente. Hay que destacar que el entendimiento entre ellos no fue fácil. Aquí hablamos de la unidad en la diversidad. Aquí también veremos cómo se fortalece maravillosamente la comunión eclesial. Los dos tuvieron que aprender los caminos de la comunión. Como ustedes saben, es el núcleo del Evangelio. Por ejemplo, en Gálatas 2.9, Pablo cuenta con alegría cómo en la visita a Jerusalén, Pedro, Santiago y Juan nos tendieron la mano en señal de comunión, pero también como luego tuvo que reprenderlo. Al ver que no procedía con rectitud, según la verdad del Evangelio, lo acusó de arrastrar a otros a actuar y vivir la misma comedia. Los dos se complementan y esto es muy necesario y es muy importante. Digamos que en materia de comunión la Iglesia tuvo que aprender, tuvo que formarse. a pesar de contar con las memorias de las palabras de los dichos de Jesús entre los primeros cristianos, nadie sabía de una vez por todas lo que había que hacer en todas las circunstancias de la vida. por eso entre los dos entre tantas dificultades había la posibilidad del diálogo. Había también la oportunidad de debatir en temas polémicos que iban surgiendo. Aquí lo importante es la fidelidad. Aquella fidelidad incondicional total al Señor. eso sí sin apartar la mirada de Jesús y se dejaban orientar por los apóstoles. De esta manera la Iglesia Primitiva fue un verdadero volcán de amor abierta dócilmente a la guía del Espíritu Santo pronta para el servicio de la palabra la raíz de la comunión eclesial que fue animada por los apóstoles. Pudríamos nosotros seguir ahondando en más palabras pero quizá caeríamos en una retórica que quizá poco pueda convencer. Aquí lo importante es justamente esto, ¿no? Reconocer que somos Iglesia y que tenemos que trabajar por el bien de la Iglesia. En tiempos de crisis nuestra fe tiene que ser mucho más fuerte. hoy oramos de una manera muy especial por estos 50 años de apostolado de una vida misionera de buscar siempre la verdad la justicia la santidad. Dios escribe de una manera tan especial que hoy la Iglesia se alegra inmensamente con esta celebración. Ayer también el Papa Benedicto XVI en el Ángelus en Roma hizo mención justamente a esta presencia de tantos fieles y hermanos en Roma. Esto que es lo que indica una oportunidad para fortalecernos cada día más. Que Dios siempre nos bendiga, nos fortalezca en la actividad que la Iglesia está cumpliendo en la educación en la cultura en la misión en la evangelización en la espiritualidad que nace del corazón de Cristo. Y una oración especial ayer un hermano idente apareció el padre Julio Marreros lo tuvimos aquí hace unos meses ¿verdad? En alguna en algún evento ¿no? No recuerdo muy bien el evento pero estuvo aquí y compartimos también algún momento de fraternidad una comida la que nos hace a nosotros entender cómo el Señor nos congrega nos une y nos fortalece que así sea. Pongámonos de pie continuamos con la Eucaristía y como hoy es una solenidad vamos a hacer también nuestra profesión de fe. Pedro y Pablo son columnas de la Iglesia y nos permiten a nosotros fortalecer la comunión eclesial la comunión de los santos. Digamos todos creo en Dios Padre Todopoderoso creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor fue conseguido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infielos al tercer día lo hicieron todos los muertos subió a los cielos y sacó la dicha de Dios Padre Todopoderoso y de allí de venir a juzgar a vivos y muertos creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos la resurrección de la carne y la vida eterna Amén con confianza presentemos al Señor nuestra oración en la fe oremos al Señor por la iglesia por su santidad benedicto 16 los obispos sacerdotes religiosas y laicos comprometidos para que unidos en un mismo espíritu podamos continuar anunciando el evangelio a todo el mundo oremos al Señor escucha Señor nuestra oración por todos los gobernantes de las naciones especialmente por los nuestros para que a la luz de Cristo dirijan con equidad y justicia nuestra nación oremos al Señor escucha Señor nuestra oración por todas las familias de manera especial por las nuestras para que experimentemos el paso de Cristo en nuestras vidas oremos al Señor escucha Señor nuestra oración por toda la comunidad utepelina para que estas bodas de oro que celebran los misioneros y dentes sean motivo de alegría y de unión para todos nosotros oremos al Señor escucha Señor por todos los enfermos los ancianos los pobres los marginados para que la presencia de Cristo dé un nuevo sentido a su vida oremos al Señor oremos a Dios por la iglesia la iglesia siempre es viva es dinámica suscita cuando quiere y como quiere carismas uno de ellos es de los misioneros y misioneras y dentes al servicio de la evangelización de la educación de la cultura de la misión oremos a Dios por ellos en el mundo entero son muchísimas las misiones que tienen en tantos lugares del mundo Dios les conceda la fidelidad a Cristo Jesús la fidelidad a su fundador y sobre todo la fidelidad a la iglesia oremos al Señor por los hermanos que se encuentran en Roma probablemente tal vez no a esta hora celebrando una eucaristía estamos en comunión eucarística en comunión eclesial por ellos también por sus familiares aquí presentes oremos al Señor Dios Padre bueno escúchanos que Dios reina por los siglos de los siglos presentamos las ofrendas podemos sentarnos Cristo te ofrendamos junto con el pan y el vino el evangelio fuente primordial de vida para todo cristiano y que para el misionero idente es código que encierra toda sabiduría divina y humana mediante el cual nos unimos a las personas divinas dando testimonio con el sacrificio de nuestra vida y de nuestra fama te ofrendamos el escudo y dente signo de universalidad con águila bicéfala que mira a oriente y a occidente con corona imperial signo de la dignidad que nos inviste nuestro Padre Celestial con sus garras sostiene un arra de oro signo de desposorio místico dentro del arra se encuentra una cruz apoyada en el anagrama id y nuestro lema cree y espera con estas flores Padre te ofrendamos nuestro voto apostólico con el cual llevamos tu mensaje id por todo el mundo y anunciar la buena nueva a toda la creación mandato que asemeja de tus apóstoles y que anunciamos con nuestras vidas con este libro Padre te ofrendamos nuestro esfuerzo en el estudio y en la investigación signo de nuestro voto para sentar a Cristo en la cátedra universitaria y defender activamente el magisterio de la iglesia significado en la cátedra de Pedro te ofrendamos el trisaje idente como himno de alabanza elevado a la santísima trinidad por medio de la omnipotencia suplicante de nuestra madre celeste con la advocación de nuestra señora de la vida mística es místico himno que nos hace clamar con palabra de eternidad que santo es el padre santo es el hijo y santo es el espíritu santo te ofrecemos padre el lema de nuestra institución cree y espera la fe y la esperanza fundadas en la caridad son alimentos siempre de la vida apostólica de las misioneras y los misioneros identes te ofrecemos también padre nuestras misiones en todo el mundo para que vivamos con verdadero compromiso tu gloria y la restauración espiritual y cultural de las personas entonamos un cántico de ofertorio que eso nos da hacemos la ofrenda del pan el mal de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traemos ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan oremos para que sea el Cristo agradable Dios Padre Todopoderoso que la oración de tus apóstoles Señor acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre y consagra nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón damos gracias al Señor nuestro Dios ser justo darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo Pedro el primero en confesar la fe Pablo maestro esclarecido de la verdad Pedro que consolidó la iglesia primitiva el resto de Israel Pablo maestro y doctor de los gentiles convocados así por caminos diferentes congregaron la única familia en Cristo a ambos el mundo los venera y una corona los une por eso con todos los ángeles y santos te la vamos proclamando sin cesar santo 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 dios de majestad santo y la santo de tu inmensidad bendito el que viene en nombre de Dios Oh sana en el cielo, gloria al Señor Santo eres en verdad, digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito eres, es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Como cuando somos congregados por su amor Como es en otro tiempo con sus discípulos Explica la Escritura que se parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre Misericordioso Que envíe tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, la bispa de su pasión En la noche de la última cena Tomo pan, te bendijo, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes De nuevo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esta en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Padre bueno En este memorial de la muerte y resurrección De tu hijo Al que condujiste por su pasión y muerte en cruz A la gloria eterna Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la gloria de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y al cáliz de salvación Mira con amor La ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del Espíritu Santo Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu hijo Cuyo cuerpo y sangre Conmulgamos Renueva Señor A tu iglesia que peregrina Con la luz del Evangelio Consolida el vínculo de unidad Entre los fieles y pastores de tu pueblo Con el Papa Benedicto XVI Nuestro Obispo Julio Y todos los obispos Para que tu pueblo brille En este mundo dividido Por las discordias Como signo profético De unidad y de paz Te pedimos Señor O nuestro hermano Julio Señoridente Que se durmió en la paz de Cristo Que todos los difuntos Llévalos a comprar la luz de tu rostro Y por nosotros Señor Para que uníos a la Virgen María Madre de Dios A los apóstoles y a los santos Pedro y Pablo Merezcamos por ti Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo no hay toda gloria Por los siglos de los siglos Yo les invito a hacer un signo muy sencillo Pero también importante de comunión Solamente levantar las manos Para orar Pidiéndole a Dios Esa unidad en la iglesia La unidad en la fe Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Le pedimos al Señor Hoy más que nunca Que nos haga fuertes Nos libre de todos los malos Conceda la paz y la unidad Todos los días Que reina por los siglos de los siglos En nombre de Cristo Démoslo fraternalmente a la paz Amén Amén Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, danos, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Evangelio, con el sacrificio de mi vida y de mi fama, fiel al mayor testimonio del amor, morí por ti, morí por ti. Amén. Si ha santificado el nombre Tuo, venga el Tuo regno, si ha fatta la Tua voluntad, como en el cielo, así en tierra. Dacir hoy nuestro pano cotidiano, y le metrían a nosotros nuestros delitos, como en el cielo, y le metrían a nosotros nuestros delitos. Dacir hoy, en un cinduro intentación, y le metrían a nosotros nuestros delitos, y le metrían a nosotros nuestros delitos. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, 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 con Tu presencia, lléname, lléname, con Tu poder, lléname, 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 con Tu presencia. Lléname, lléname, Con tu poder lléname, lléname, con tu bondad, lléname. Con tu poder lléname, lléname, con tu bondad, lléname. Con tu poder lléname, lléname, con tu bondad, lléname, con tu bondad, lléname. Con tu poder lléname, lléname, con tu bondad, lléname, con tu bondad, lléname. Con tu poder lléname, lléname, con tu bondad, lléname, con tu bondad, lléname. Santa María, ora, ora, pro novis. Santa María, ora, ora, pro novis. Santa María, ora, ora, pro novis. Señoras y señores, muy buenos días. Estimada comunidad universitaria, familiares y amigos que nos acompañan en esta mañana. Queremos en primer lugar agradecerles su presencia en la Eucaristía, en honor, en esta fecha tan importante en que se celebran los 50 años de nuestro Instituto ID de Cristo Redentor, misioneras y misioneras y misioneros identes. Queremos iniciar este evento con un collage de fotos, imágenes y videos de aquellos compañeros que se encuentran en este momento en la peregrinación en Roma. Han vivido momentos especialmente importantes como comunidad y junto al Padre Benedicto XVI. observamos por favor las fotos y me confirman para luego realizar el primer enlace. Peregrinos por el mundo estamos aquí, visitando nuestra alma abierta a ti, haciendo turismo en ella sin fin, buscando ángeles o algún querubí. Pero solo abrazados, Padre, avanzarí, las sombras se hacen virgenes, carmesí, y despertamos como niño y flor ahí, al emprender el vuelo dulce triste hacia ti. Misionera, misionero, y... Misionera, misionero, y... Misionera, misionero, y... Concentrar la tierra desde el cielo, me lleno y esperando en caridad, mi vida es mi vida de la mujer, más allá de los límites, harán más. Misionera, misionero, y... 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 Más las huellas de Fernando, poeta de Dios y fundador Abrazamos el mundo anunciando el mal de nuestro llanto, el amor Como beso del Padre navegando, descubre calles nuevas en nuestro corazón Renueva por día las rutinas amando sin reservas al prójimo desde hoy Con José y María y Petrajo, la gracia para unirnos al Señor Misionera, misionero y... Misionera, misionero y... Concentar la tierra desde el cielo, creyendo y esperando en caridad Vivir y transmitir el evangelio más allá de los límites para amar Misionera, misionero y... Misionera, misionero y... Concentar la tierra desde el cielo, creyendo y esperando en caridad Vivir y transmitir el evangelio más allá de los límites para amar Misionera, misionero y... Misionera, misionero y... 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 Concentar la tierra desde el cielo, creyendo y esperando en caridad Vivir y transmitir el evangelio más allá de los límites para amar Misionero y... Misionero y... Misionero y... Misionero y... Misionero y... Misionero y... En este momento queremos hacer una conexión con el doctor Luis Miguel Romero, quien se encuentra en Roma y se dirige a la comunidad que en esta mañana se ha reunido en el centro de convenciones. Doctor Romero, muy buenos días desde Cloja y muy buenas noches en Roma. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes aquí en Roma, son las cinco de la tarde. Un saludo a todos. Le escuchamos, doctor. Estamos en el centro de convenciones, comunidad universitaria, familiares y amigos de los peregrinos que en este momento están en Roma. Saludos para todos allá. Bueno, un saludo muy especial. Quisiera contarles un saludo a todos, que los que están participando en espíritu de este evento, que nosotros estamos participando presencialmente, pero unidos en un mismo espíritu. El aniversario ha sido fundable. Hemos estado en primer lugar viviendo misioneros, familia identa, juventud identa de todos los países del mundo. Ahora mismo estamos celebrando. Ahora mismo estamos celebrando el 29 aniversario en un coliseo polideportivo. Durante todo el día estamos unas 3.000 y algo a 4.000 personas. Ayer tuvimos una reunión, el ángelus con el santo padre, y fue muy emocionante en la plaza de San Pedro poder comprobar que nos mencionaba a los ministerios y misioneros identes, y a todos los amigos nuestros, en la plaza de San Pedro, estaba lleno de pancantas, de todos los lugares, y para mí también fue especialmente emocionante que la delegación de Ecuador fuera la más grande, y la delegación de Loja la más grande dentro de Ecuador, por tanto, la más grande de las que han participado. Ahora acabamos de tener una exposición del presidente de la institución, donde decía que el futuro del espíritu idente estaba en todos nosotros, y por tanto, también en ustedes allí en Loja. Hay intervenido también el cardenal Islao de Nueva York, y el cardenal Ruín, que fue al ser el Papa en Roma. Y también, ahora mismo, acaba de terminarse el Parlamento Mundial de la Juventud, con un gran espíritu de esperanza para los jóvenes. Acaba de intervenir, entregando el acuerdo de la UTPL a la comunidad de misioneros y misioneras identes, Roberto Baitlán, y ha sido especialmente apreciado y aclamado por todos los que estamos aquí en el Coliseo. Un detalle, finalmente, de dolor también, porque un hermano nuestro, que fuera prorector de la Universidad de Santo Domingo, de los Colorado, de la Católica de Santo Domingo, ayer de un infarto fulminante, falleció después, precisamente, de la reunión con el Papa en el Vaticano. Bueno, es el signo de la contradicción, ¿verdad?, pero también es la voluntad de Dios que, de alguna manera, pues, lleva las pidencias. Yo creo que desde el cielo, él está intercediendo también por todos nosotros. Bien, doctor Romero, queremos enviarle, a través de un fuerte aplauso de quienes estamos aquí en el Centro de Convenciones reunidos, un saludo a toda la comunidad identica, en este momento se encuentra en Roma, en esta celebración del 50 aniversario. Por favor, los compañeros, les brindamos un… Muchas gracias. Un abrazo que va acompañado de una mezcla de alegría y una mezcla también de solidaridad por lo sucedido con el Padre Marrero. Nuestra alegría se ha contagiado a nivel del Centro de Convenciones y es por eso que no estamos solamente en la comunidad universitaria, sino también los familiares, amigos de quienes han podido acompañarles a esta peregrinación. Nuestros saludos cordiales para todos a través de usted y nuestros sentimientos de que el resto de la peregrinación venga con bien, por supuesto, gracias a la compañía de don Fernando Rielo en el cielo. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para todos. Les tenemos presentes en nuestra ocasión. Un abrazo. Muchas gracias. Luego de escuchar al doctor Romero, damos paso nuevamente al collage de fotos. Todavía me parece que están circulando y seguirán circulando durante este evento. Seguidamente vamos a escuchar al doctor José Barbosa, superior de los misioneros identes en la provincia de Loja, quien también debe estar muy orgulloso de que la delegación de Loja, como lo dijo el doctor Romero, haya sido una de las más importantes del Ecuador que llegaron a Roma. En primer lugar, un agradecimiento a todos ustedes por estar aquí en este momento, también celebrando este 50 aniversario. 50 años son muchos para las instituciones, para una institución de la Iglesia son pocos. Hay instituciones que llevan muchísimos años, pero la Iglesia ha ido siempre promoviendo, el Espíritu Santo ha ido inspirando a fundadores, porque en cada momento la Iglesia necesitaba algo para crecer como Iglesia, como comunidad. Y así fueron apareciendo en algunos momentos, unos con el fin de, por supuesto, primero los apóstoles, con el fin de propagar la buena nueva en todos los confines de la tierra. Otros porque había que fortalecer algunos aspectos que la Iglesia necesitaba. Unos por la pobreza, otros por la salud, otros por la educación, otros por la oración. Y así nacieron también muchísimas instituciones que fueron apostólicas, que fueron recorriendo el mundo y llevando esta buena nueva a todos los lados. Y naturalmente, entre ellas están la de las misioneras y los misioneros videntes, con una misión, yo diría, muy sencilla y muy particular. No es que los mensajes que transmiten los fundadores sean mensajes en el sentido de decir, oiga, estoy diciendo una cosa nueva, porque el mensaje ya está encerrado en lo que Cristo dijo. Pero en un momento determinado se acentúa una cosa u otra. Y, en definitiva, hay dos aspectos que recibió Fernando Rielo como fundador de los misioneros videntes. Uno de ellos es que realmente vivamos como hijos de nuestro Padre Celestial. En la película que estaba poniendo antes del inicio de este evento, se habla de ese momento en el que le dice el Padre algo que está en el Evangelio. Dice, hijo mío, sé santo como yo, tu Padre, soy santo. Claro, esto está en el Evangelio, pero nos hemos preguntado, yo diría, muchas veces, claro que lo sabemos como frase, pero ¿qué tengo yo como hijo de Dios? ¿Qué tengo que realmente me hace igual que tengo mis ojos o mi manera de hablar con mi padre o de mi madre? Como hijo de Dios, ¿qué tengo para que realmente yo pueda desarrollar eso? Y eso es lo que, en definitiva, él recibe. Porque tenemos que vivir, no ya como hijos de todo aquello que recibimos por herencia, que recibimos de la cultura, sino que tenemos que vivir como hijos de Dios. Y, naturalmente, cuando tengo que tratar a otra persona, creyente o no, poder decirle, te trato como hijo de Dios que eres. Porque no se trata de que yo lo reconozca o no. Yo puedo negar a mi padre, yo puedo negar a mi madre, yo puedo negar a todas las personas que son mis antepasados, pero, desde luego, en mis genes está. Yo lo puedo negar con mi inteligencia, pero mis genes siguen actuando. Yo puedo negar que existen las neuronas, pero estoy utilizando las neuronas para negarlo. Yo puedo negar tantas cosas, pero que, en definitiva, lo que somos está ahí. Lo diga yo con palabras, lo afirme o simplemente lo niegue. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué vale, entonces, eso de la fe? La fe vale para una cosa muy sencilla. Si yo tengo una fe bien formada, tomaré buenas decisiones sobre mi vida. Yo puedo que crea, como creyeron algunos, que la sangre no circula por el organismo, que el corazón no es quien la impulsa. Y entonces, no cuidaré, seguramente viviré una peor salud que el que tenga una fe mal formada, en cosas que no son. Por eso, realmente, tendríamos que estar pensando siempre lo que dice San Agustín. Y es que Dios es más íntimo que lo más íntimo mío. Y de muchas cosas íntimas, no lo sé con la inteligencia. Yo sé caminar, pero realmente, si me preguntaran qué músculos tengo que mover para caminar, no sabría reproducirlo. Y mi cerebro está alimentando a todo mi cuerpo, y me está haciendo caminar, y me está haciendo pensar. Pero realmente, si me preguntan cómo se producen, qué impulsos eléctricos estoy poniendo en mi cerebro para poder decir estas palabras, no sabría decirlo. Pero sí sé decir estas palabras. Y es precisamente que ahí está nuestra condición de hijos de Dios, creyentes y no creyentes. Por eso, lo que Fernando Rielo dijo, en el ámbito ecuménico, es una cosa muy sencilla. El hombre es sagrado para el hombre. Al fin y al cabo, poder enseñar esto, es lo que nos dijo, esta es la misión de los misioneros y dentes. Y también nos dijo, ¿y cómo tenemos que vivir como hijos de nuestro Padre Celestial? Juntos. Lo que él transmitió y quiere transmitir, los misioneros y dentes, es una cosa. Y es vivir el Evangelio y vivir la santidad juntos, juntos, en comunidad. Porque hay mucho esfuerzo que hacemos todos los seres humanos por alcanzar bienes. Estamos en una universidad, ¿no? Por alcanzar un desarrollo universitario, por alcanzar mi desarrollo personal, por alcanzar unas capacidades para poder ejercer la medicina, la arquitectura, la ingeniería, el derecho. Pero, ¿quién hace el esfuerzo? Uno dice, yo. ¿Y para qué lo haces? Para que yo sea bueno. Pero si Cristo nos dijo, Cristo le pidió al Padre una cosa. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Cualquier cosa que nos forme, cualquier cosa que haga, no es ni más ni menos para vivirla con los demás. Y sobre todo, para que sirva a los demás. Por eso, el vivir la santidad en común es el segundo elemento de esta institución, ¿no? Y lo que él dijo para los misioneros y misioneras y dentes es que en los 50 años tendríamos que hacer un balance de nuestro esfuerzo común. No sería la pregunta, y esto vale para cualquier sociedad, no sería la pregunta, ¿eres bueno? ¿Eres santo? No. ¿Eres santo y has conseguido o has vivido en unión con otros santos? ¿Hay muchos santos a tu alrededor? Y la pregunta en la universidad sería, ¿hay muchos, no? Yo diría, profesores, investigadores, docentes, que se esfuerzan plenamente a tu alrededor. ¿Hay muchos administrativos que viven plenamente su condición de administrativo o cualquiera de las funciones a tu alrededor? Bueno, de eso tengo que responder ante Dios. No solo de mi vida, sino de la vida de los que me rodean, porque dependen de mí. Porque Cristo, tenemos que tener en cuenta que nos ha dicho a todos, vayan y anuncien el Evangelio a todas las gentes. A todos, no se lo ha dicho solamente a los misioneros y dentes. A todos nos ha dicho que seamos apóstoles. Y es la cuestión, no solo me van a preguntar, yo te dije que vaya y anunciese el Evangelio. ¿Cuántos hay que ahora viven la gracia de estar con nosotros? De estar con Cristo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. O por lo menos, si no es católico, quieren ser mejores con un sentido de santificación. En realidad, esto es lo que nos pidió a los misioneros videntes. Y esos 50 años, esperamos que el esfuerzo de muchos haya servido para hacer un mundo mejor. Decía Fernando Rielo, como resumen de una de las palabras, de una de las cosas, de algo, de una intervención suya. Decía, a ver si recuerdo ahora la frase, tal como es, si no sabes empezar, seguramente no sabes terminar. Lo que les pido, o que les pido a los misioneros videntes, dice, que vayan por el mundo haciendo el bien a todos. Puede que no sean católicos, puede que estén en otras de eso, puede que no sean creyentes, puede que sean ateos, pueden que sea lo que sea. Pero hay algo que sí podemos hacer. Hacer el bien a todos, a todas las personas que se nos acerquen. Esperamos haber hecho eso en estos primeros 50 años. Pero él siempre dijo que la institución de los misioneros y las misioneras videntes es para el siglo XXI. Bueno, ya estamos en ese siglo, pero es un siglo que cada vez vemos más claramente que necesita que cada ser humano, cada misionero, todas las personas que están cerca de nosotros, se lo propongan también. Yo quiero ir por el mundo haciendo el bien a todos. Porque el egoísmo es algo que se ha puesto tan imperante que realmente la vida de los demás nos resulta indiferente. El otro día veía una noticia en el periódico, una cosa simple, al mismo tiempo que había salido la noticia, que seguro todos conocen, nacen del padre Alberto. Primera plana en los periódicos. Bueno, durante ese tiempo todos sabemos que dónde se casó, que quién se casó, que cómo se llama su novia, que cómo tal. Todo eso, primera plana en los periódicos. En esas mismas fechas apareció una noticia en un periódico, en otros no. En una página que sería la 8, la 9, la 10, la 12, no sé, en una columnita pequeña, ¿qué tenía este titular? Referido al presente, 223 millones de menores son utilizados y abusados sexualmente. 223 millones. No merecía una primera plana. Merecía quedar oculto. Ahí está la maldad. Ahí está la maldad. Y lo que aparece son gestos como diciendo, hay que ver lo mal que hace la iglesia algunas cosas, o algunos en nombre de la iglesia. Puede que lo que hiciera el padre Alberto estuviera mal dentro de la perfección que pide la iglesia para todos sus fieles, para todos sus sacerdotes. Pero eso no quiere decir que lo que haya que solucionar es el problema del padre Alberto. Hay que solucionar el problema de 223 millones de menores abusados y explotados sexualmente. Pero eso no merece títulos en los periódicos. Ese es el mal del mundo, que nos interesa mucho la vida del padre Alberto, y no nos interesa la vida de 223 millones de niños. A los que sí hay que dedicarle la vida, y hay que dedicarle el pensamiento, y hay que dedicarle todo nuestro esfuerzo. Ven cómo nuestro esfuerzo lo podemos gastar en una cosa o en la otra. Nos dicen, miren aquí, miren allí. Y realmente nos apartan la vista del sitio donde podemos estar haciendo el bien. Donde podemos estar convirtiendo un mundo en un mundo mejor. El mundo universitario es un mundo privilegiado. Privilegiado. Verdaderamente es una misión, yo le tengo que dar gracias a Dios por estar aquí. En primer lugar, por ustedes. Porque verdaderamente, además, las personas que están, yo diría, en Loja, en esta universidad que hemos conocido, yo diría, tienen un índice, por lo menos de generosidad, de amabilidad, del esfuerzo que les veo cada día, por llevar adelante este sueño de un mundo mejor en la vida universitaria. Y yo creo que están colaborando en una de las cosas más importantes que dijo también Fernando Rielo. Tenemos que sentar a Cristo en las cátedras de las universidades. Porque, ¿qué va a enseñar Cristo? A dar la vida por salvar a los demás. Cristo dice, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. No tenemos que preocuparnos, es que a veces hacemos cosas mal. ¿Y quién no? Hoy celebramos San Pedro y San Pablo. Comentaba también el sacerdote, San Pablo tuvo que llamar la atención a San Pedro en alguna ocasión, porque dice, no estás haciendo lo que tienes que hacer. San Pedro, además, es el santo, yo diría, que más quiero y más admiro de todas las sagradas escrituras y de toda la iglesia. Un hombre al que Cristo le dice las palabras más duras que se le puede decir a un ser humano. Apártate de mí, Satanás, porque tu palabra no es del cielo, sino del mundo. A ninguno aparece en las sagradas escrituras diciéndole eso. Pero fíjense, a este hombre a quien le dice esto, le dice, yo te voy a hacer la piedra de la iglesia. Sobre ti voy a edificar mi iglesia. Y uno dice, ¿y cómo es esto? Si es una persona, vamos a decir, pecadora, si es una persona cobarde. ¿Saben cómo compensó eso? Quería inmensamente a Cristo. Y lo que le cuenta, para nombrarlo cabeza de la iglesia, es el amor y lo que estaba dispuesto a hacer por Cristo, aunque luego, en algunos momentos, tuviera miedo. Pero toda su vida, ¿y qué le cuenta para decir, tú eres la cabeza de la iglesia? Nuestro, yo diría, el primer Papa. Cuando se va a Cristo, ¿a quién deja? A Pedro. ¿Y por qué lo deja? Porque podrá tener muchos defectos, pero tenía una virtud inmensa en el amor que ponía en todo lo que hacía. En la pasión que ponía en todo lo que hacía. Sin miedo a equivocarse. Es el que se tiraba al agua. Nuestro padre fundador dijo una vez, cuando le preguntaron, Oiga, ¿y usted cómo sabe que lo que le pide a sus hijos, a los misioneros y misioneras identes, eso es Dios quien se lo dice y no son cosas suyas? Y él respondió, yo cuando creo que Dios me envía, me dice algo, me pide algo, yo me tiro al agua. Y si me empiezo a ahogar, que él me salve. Es una cuestión de tirarse. Me puede faltar la fe, pero la cuestión está tirarse al agua. Y tenemos que estar continuamente tirándonos al agua sin ningún miedo, sin ningún miedo de hundirnos. Porque lo que pasa con Pedro es que cuando se está hundiendo, está tan cerca de Cristo que le dice, Tíndeme la mano que me ahogo, tírame la mano. Y Cristo le saca. Por eso, no es la fe, es el amor y la confianza en Cristo el que realmente lo saca. Y dice, bueno, sí, es verdad, no tenía estas virtudes, pero no me hacen falta, porque te tengo a ti para tirarme para arriba. Al fin y al cabo, emprender cualquier cosa que me parezca lo más justo, lo más hermoso, eso, yo diría, es seguir a Cristo, sin miedo a equivocarnos. No me quiero alargar, sino simplemente decir que es un momento en efecto de alegría, y como ha dicho el padre Luis Miguel, también mezclado con ese momento de tristeza, del fallecimiento de nuestro hermano Julio Marrero, que como saben es superior provincial de Quito, o era superior provincial de Quito, y estaba en Santo Domingo de los Colorados como pro-rector de la Puce de Santo Domingo. Para mí, es un hermano que está ya gozando de la presencia de Dios, y que está celebrando nuestros 50 años en el cielo. Tengo la certeza, la persuasión de que así es, porque fue una vida de una enorme generosidad, porque estaba siempre dispuesto para todos, y porque su vida fue ofrenda. Yo así le recuerdo, y así sé que ahora mismo sigue siendo ofrenda, desde esa cercanía con nuestro Padre Celestial y con nuestro Padre Fundador, de protección para todos los demás. Yo creo que también de protección para el mundo universitario, por su trabajo universitario que estaba desarrollando en Santo Domingo, dentro de la Puce, ¿no?, en esa sede. Así que realmente son momentos como todos los momentos de la Iglesia. Yo oía las lecturas, ¿no?, y veía que había muertes y gloria. Y toda la historia de la Iglesia, cada vez que leemos las Sagradas Escrituras, nos encontramos con martirios y gloria. gloria y martirio. Y va unido tanto, pero es que así es nuestra vida. Está llena de las dos cosas. Pero nuestro Padre Fundador nos hablaba de la diferencia entre tres momentos, ¿no? Yo diría, entre tres maneras de alegría, ¿no? Decía, hay tres formas de alegría. Una es el placer, que está a nivel del cuerpo, ¿no? Y lo contrario, cuando uno no tiene placer en el cuerpo, eso lo da a la comida, lo da que se cubren nuestras necesidades, ¿no? Hay el gozo. Y ese está a nivel del alma. Está a nivel de nuestro entendimiento, de nuestra voluntad, ¿no? Está a nivel incluso de nuestra unión, de nuestra libertad, ¿no? ¿Cómo vivimos el gozo cuando algo que esperamos se cumple, no? Pero hay otro, que es el nivel de la felicidad. Y este se da a nivel del espíritu. Y tiene una característica distinta a la felicidad con respecto a los otros. Por ejemplo, cuando tengo dolor, el placer desaparece. Cuando tengo tristeza, cuando estoy agobiado, el gozo desaparece. Pero la felicidad, podemos estar con tristeza, podemos estar con dolor. Pero la felicidad permanece por encima, dándole sentido incluso a nuestro dolor y a nuestra tristeza. Y puedo decir, y pasa en estos momentos, puedo decir, estoy triste, pero estoy feliz. Porque sé que Dios nos sigue protegiendo, que Él nos sigue protegiendo, que hay una inmensa gracia detrás de tanta cruz, ¿no? Pero está claro que nadie consigue cambiar el mundo sin muchos sufrimientos, ¿no? Sin mucho dolor y con tantos impedimentos que se nos presentan en cualquier cosa que emprendamos. únicamente decirle que muchísimas gracias, porque con ustedes, esta misión que se está realizando en Loja, con ustedes, es como ha sido posible. Cómo es posible y cómo será posible. Porque sabemos que hay mucho más que alcanzar. Sabemos que hay un mundo que cambiar. En el mundo universitario nos dicen, hombre, no me hable de cambiar el mundo. Para eso está Estados Unidos, ¿no? O para eso está Europa. Uno con sus cosas, sus pensamientos y sus planteamientos, y otro con su plata y su dominio y hegemonía. O con la cuestión de las universidades. Les aseguro que el mundo se cambia como se hacen los edificios y las catedrales. Es decir, ladrillo a ladrillo, bloque a bloque, persona a persona. Al final, la economía nos da una lección sencillita, pero importante. Si se dan cuenta, uno de los productos más globalizados se llama Coca-Cola. Coca-Cola es de las empresas que más dinero mueve en el mundo. Cuando uno ve y por qué mueve mucho dinero y por qué es una marca globalizada y por qué todo el mundo toma Coca-Cola. Porque cada uno toma Coca-Cola. Y uno dice, y un mundo mejor, ¿cuándo se consigue? Cuando cada uno es mejor. Ya sé que, como en la prensa, el padre Alberto ocupa las primeras planas y 223 millones de niños no merecen ese espacio. Ya lo sé. Ya sé que Coca-Cola ocupa la primera plana. Y podríamos decir la santidad, o el ser mejores, o el ser justos, o el ser generosos, no ocupa la primera plana. Ya lo sé. Pero no es cuestión de medida que nos den en los periódicos. Es cuestión de que yo sé quiénes son esos 223 millones. Me contaron una historia hace poco de un señor que dice que iba a ver a su madre. Seaba en una reunión y el hombre miraba el reloj porque se le iba la hora. Y dice, oye, ¿por qué miras tanto el reloj? Es que tengo que ir a ver a mi madre, que está en una clínica, en un lugar. Ah, sí, su madre. ¿Y qué le pasa? Mi madre es que está internada en un centro porque tiene Alzheimer. Ah, bueno, entonces Alzheimer. Entonces, a lo mejor no le reconoce o no sabe. No, no, no sabe la hora que es. Y ella no me reconoce. Dice, y si ella no sabe, no te reconoce y no sabes quién eres, ni sabe la hora en la que está, ¿y por qué tanta prisa por llegar a la hora? Dice, porque ella no sabe la hora, pero yo sí. No se trata de lo que me digan los demás, sino de que yo sé que es lo mejor y lo tengo que hacer en este momento, no dejarlo para mañana. No. Muchísimas gracias por hacer posible ese sueño. Gracias a todos. Indudablemente, quienes somos parte de la Universidad Técnica Particular de Loja, nos podemos sentir parte de estos 50 años de apostolado. Hemos tratado a través de nuestras aulas y de nuestros estudiantes de educación a distancia de hacer el bien y hemos soñado con la universidad junto a Cristo. Seguidamente, observaremos el video de aniversario de estas bodas de oro con imágenes de este apostolado. ¡Gracias! 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 Soy un poema escrito por él y que él sigue escribiendo. No está cerrado todavía este poema. Con cuánto ardor espero que él escriba ya su último verso. Me ha dado una conciencia filial que ha regido mi vida entera. Me siento llevado, habitado por Dios, incluso escucho un silbo de otro mundo, un mundo de seres, de personas, pero por sobre todo me siento hijo legítimo, descendiente de un Padre eterno, concelebrado por el Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! Al acercarme a recibir a Cristo, sentí como si Él se acercara a mí con su cuerpo natural para hacer un pacto de amistad. Su voz se hizo entonces patente, transmitiéndome la voz del Padre Celestial. Yo soy tu ascensión. ¡Ascenderás! Tu vida será una ascensión, unir subiendo los peldaños de la escala de Jacob flanqueada por los santos. ¡Gracias! 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 Cuantas veces, al contemplar la imagen de la milagrosa, con los destellos que salían de sus manos, se me transfiguraba su rostro en luz, imprimiéndome una unción especialísima, filial, expresándome su maternidad y al mismo tiempo como la amiga íntima que colmaba mi esperanza cierta de ir al cielo. Me enamoré de los mártires, leyendo la obra de Fabiola, donde aparece San Pancracio. San Pancracio. El Santasicio. Sí, sí. Pero lo leíste muy joven, porque tú también tendrías 11 o 12 años, ¿no? ¿Así? Sí, por ahí. Muy joven. Adolescente. ¿Y cómo fue esto de lo de la sacra martirial? La sacra martirial, el original, que se perdió, fue escrito con sangre. ¿Sangre tuya? Sangre mía, de la mano. ¿Te cortaste? Me corté. ¿Para escribirla? Sí, escribí, la sacra martirial. No hablaba de eso, te prometo, Señor. Vivir y transmitir el Evangelio. Con el sacrificio de mi vida, de mi fama, fiel al mayor testimonio de amor, morir por ti. Mira, esta es la foto donde él está en Balsaín. Lo ocurrió aquí también, una cosa hermosísima. Estaba empezando a amanecer y entre dos pinos vino la luz del sol. Y él vio en uno de los pinos, pues, la impresión fuertísima de la, no la figura del Padre, de nuestro Padre Celeste. La presencia. La presencia suya, pero en su interior, pero reflejado en aquel pino. Y él se abrazó. Se abrazó, como él dice, como si fuera la cintura de su Padre. Se abrazó aquel árbol con la impresión de que se abrazaba al Padre. Y él sintió aquella voz que decía, incluso con su nombre, Fernando. Y sé santo como yo tu Padre soy santo.